o la cama amigos de youtube bienvenido nuevamente a su canal y aquí rápidamente vamos a mirar el top 5 de los celulares más baratos gama baja que en el mercado en colombia comenzando desde precios que arranca desde 100 dólares hasta el más económico que está en promedio en más o menos 63 dólares datos interesantes de estos celulares de que todos tienen cámaras de únicamente 5 megapíxeles en su cámara frontal y también otro dato interesante es que la mayoría tiene únicamente bluetooth 4.2 y utilizan un procesador el más económico del mercado llamado el unisoc s 89 98 63 aunque más adelante les hablaré acerca de él y también otro dato muy interesante para que se queden hasta el final lo que tiene que ver con la emisión de radiaciones en el celular más barato de esta lista y emite más o menos el doble de lo que emiten los otros celulares que emiten más o menos en la cabeza punto 50 watts por kilogramos mientras que se sube casi que a 1.13 de watts por kilogramo así que lo más barato no siempre es lo mejor así que sigamos con la lista comenzando en el quinto lugar el nokia c21 plus ds es un equipo que viene con 64 gb el único de 64 gb de esta lista porque todos los que siguen van a ser de 32 gb su precio en colombia es de 479 mil 990 es decir 480 mil pesos equivalentes más o menos en colombia a 100 dólares americanos en su celular que viene con una cámara de 13 megapíxeles con dos cámaras en la parte de atrás 13 megapíxeles y 2 megapíxeles y pueden hacer vídeos en 1080p y su cámara frontal de selfie de 5 megapíxeles de 720p al igual que todos los celulares que van a ver en esta lista donde va a haber uno que tiene o puede hacer 1080p con su cámara frontal de 5 megapíxeles el progresador un iso ss 98 63 que viene con cuatro unidades de 1.6 giga hertz y cuatro unidades de 1.2 giga hertz hacemos al siguiente continuando con este top 5 celulares más baratos en colombia tenemos en la posición 4 el real mi c11 2021 con almacenamiento ya menor de 32 gigabytes en la anterior tenía 64 y también tenemos menor calidad en la cámara principal 8 megapíxeles frente al anterior que tenía 13 megapíxeles sin embargo en la cámara selfie que tenemos 5 megapíxeles a google al igual que el celular anterior la cámara selfie de este celular ya puede grabar en 1080p cosa que no hacía la anterior que hacía únicamente 720p datos interesantes a destacar pantalla tamaño la pantalla casi todos estos celulares es de 6.5 pulgadas exceptuando el más barato que tiene una pantalla más pequeña y tenemos bluetooth 4.2 y otro dato muy interesante tener en cuenta que el siguiente celular es mucho mejor así que no se lo pierdan fueron pasando el tercer puesto de lo que es los celulares más baratos cada vez más baratos para mí este red mi 9a de 32 gb de almacenamiento es el mejor celular de estos cinco que están en esta lista no necesariamente un celular más caro es mucho mejor este celular es mucho mejor que el primero que les mostré que está en la posición 5 que vale 100 dólares mientras que este vale 80 dólares es mucho mejor y tiene que ver con el procesador media tech helio g25 que tiene cuatro unidades de 2.0 y cuatro unidades de 1.5 gigahertz mientras que todos los demás celulares de esta lista tienen cuatro unidades de 1.6 gigahertz y cuatro unidades de 1.2 gigahertz así que este procesador se los come a todos y además de eso tiene una mejor cámara frontal de 13 megapíxeles que pueda servidos en 1080p a 60p y su cámara selfie 5 megapíxeles a 1080p así que está muy bueno tengan en cuenta y sigamos con el siguiente en la posición 23 celulares más baratos que podemos conseguir aquí en colombia tenemos al nokia c21 de 32 gigabytes interesante que esta lista no hay ningún samsung por qué porque esos ángulos están muy caros este celular también es de 80 dólares almacenamiento de 32 gigas y es un celular que tiene una camarita es una ciudad un vídeo como muy malito cámara frontal cámara selfie 5 megapíxeles a 720p y cámara principal 8 megapíxeles a 720p amigacamos bajando de precio pues también vamos bajando la calidad de la cámara para que tengan en cuenta bluetooth 4.2 a dato interesante el celular anterior tiene el mejor bluetooth también bluetooth 5.0 así que continuamos con el siguiente y último celular de la lista y finalizamos este top 5 de celulares más baratos que pueden conseguir en colombia con un precio únicamente 63 dólares aproximadamente 300 mil pesos colombianos el nokia c01 a 32 gigabytes es el más económico que yo encontré en el mercado un celular cuya cámara frontal y selfie es de únicamente 5 megapíxeles y puede hacer 720p bluetooth 4.2 y como ya les había mencionado anteriormente es el solar que más contamina en su cabeza teniendo una radiación casi que el doble de los anteriores comenten cuál de estos comparían suscríbase en el canal y pendiente el siguiente vídeo que será el top 5 más caros celulares que hay en colombia like like y muchas gracias gracias